Carlos del Valle Rojas, periodista, doctor en comunicación, postdoctorado en el Programa Avanzado de Cultura Contemporánea de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil, director del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, profesor titular de esta misma casa de estudios y de la Universidad de Groningen en Holanda. Cuenta con una amplia trayectoria como investigador participando en innumerables proyectos nacionales e internacionales y es autor de más de 200 publicaciones en libros, lo que lo ha llevado a integrar organizaciones latinoamericanas de estudios en comunicación. Fue decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO durante nueve años y actualmente es director de bibliotecas de esta misma casa de estudios. Hoy, en El Café, conversaremos sobre discurso y poder y cómo los líderes latinoamericanos construyen nuevas realidades. Aquí comienza El Café. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de El Café. Son las 19 horas con un minuto en punto. Estamos en vivo y en directo, por supuesto, en las pantallas de UFROvisión. Ya conocen a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Carlos del Valle, que le damos la bienvenida al café. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos un tema muy interesante que también está generando noticias día a día. Es la situación política y social de América Latina en general. Y el discurso tiene una relevancia importante, sobre todo en los cambios que están habiendo en el poder, en los círculos de poder de América Latina. Y por eso mismo queremos conversar con Carlos del Valle para que nos cuente o nos explique cómo el discurso se va convirtiendo en poder para las distintas autoridades o los grupos, digamos, que se están definiendo en el día de hoy, ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda en América Latina. Sí, bueno, en realidad es un tema tremendamente importante cómo se relaciona el discurso y el poder. Yo prefiero partir diciendo que el discurso es, ante todo, un hecho político. O sea, es difícil separar un discurso de su dimensión política. Lo que sí observamos, de pronto, es que hay muchas formas de expresar ese discurso y ese discurso puede ser a través de argumentos, a través de, qué sé yo, de ciertos enunciados un poco más aparentemente neutrales, pero sin lugar a duda que el discurso tiene un potencial político muy grande. Y por eso es que decimos que, de alguna manera, hay una relación directa entre el discurso y el poder. Cuando tú dices que tiene una dimensión política, ¿esto es en el discurso público solamente o también se da en los discursos, digamos, reuniones sociales o trabajos? Sí, bueno, sí. En verdad se da especialmente en el discurso público, que es aquel discurso que permite, por ejemplo, lograr ciertos propósitos más relacionados con el poder. El discurso público que establece un político, alguna autoridad, es un discurso que sin duda tiene un componente mucho más explícito. Pero también hay otros niveles del discurso que tienen que ver, por ejemplo, con niveles un poco más grupales o niveles un poco más íntimos que también expresan, sin duda, esa dimensión política. Lo que pasa es que a veces a uno le cuesta comprender que cuando está conversando con alguien está transmitiendo también una relación de poder. El del padre hacia el hijo, ¿no? Las relaciones están ahí permanentemente estableciéndose. Ahora, claro, es verdad que a veces ese discurso puede ser una argumentación tremendamente o aparentemente simple, pero que en realidad tiene una carga ideológica, una carga conceptual y por lo tanto es un discurso que está ejerciendo y operando desde el poder. Lo que sucede es que en el espacio público este tema es mucho más relevante, especialmente porque esos discursos pueden ser, por ejemplo, concentrados por algunos grupos sociales y políticos. Entonces ese ejercicio de concentración del discurso, o sea, que ese discurso sea construido por algunos y no por todos, implica un ejercicio de poder mucho más fuerte, ¿cierto? Mucho más significativo en lo social. Y tiene que ver también con el acceso a las plataformas para poder comunicar estos discursos. Claramente no todos los grupos políticos tienen el mismo acceso, ya sea a medios de comunicación. Bueno, ahora redes sociales ha democratizado un poco la información, pero dando más acceso, digamos. Pero, ¿crees tú que a través de este poder se ejerce también para imponer discurso? Claro, hay un elemento muy claro que tiene que ver con cómo ciertos sectores de la sociedad, a veces nosotros le damos el nombre de ciertas élites, digamos, pero en general ciertos grupos de la sociedad ejercen un poder que se traduce, por ejemplo, en la producción de los discursos, que puede ser, por ejemplo, ciertos grupos que tienen la posibilidad de producirlos, ya sea porque tienen un rol que les permite hacerlo, pero también tienen la capacidad de poder poner en circulación esos discursos, y es lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, la concentración, por ejemplo, de los medios. Es decir, ciertos medios de comunicación de esos discursos, que pueden ser los medios tradicionales, ¿cierto?, televisión, radio, qué sé yo, permite que además de producirlo, cierto sector, circulen, ¿cierto?, aquellos discursos que ese sector quiere. Y después está la dimensión del acceso, ¿no?, porque, claro, la gente de a pie, ¿no?, no tiene el acceso a esos medios y a esas formas de producción que sí aparentemente se tiene cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de todas estas posibilidades que hoy día hay. Pero nos damos cuenta también, a fuerza de los hechos que van sucediendo, que, por ejemplo, lo que pasa ahora con el caso de Assange, ¿no?, que muestra claramente que el acceso de todos a toda la información es más utopía que práctica, ¿no? Entonces, cuando alguien realiza ese ejercicio quizá un poco radical de poner en circulación ciertos discursos, ciertos contenidos, recibe la sanción, digamos, ¿no?, porque parece ser que hay una regulación que no todos conocemos sobre lo que tiene que circular y lo que no tiene que circular. Claro que sí. Cuando hablamos que los discursos construyen realidades, ¿a qué nos referimos? Y te pido que nos des un ejemplo, digamos, bien didáctico para que nos quede claro todo. Sí. Bueno, nosotros decimos que el discurso produce realidad cuando estamos señalando en el fondo que el discurso tiene la capacidad no solo de decir algo sobre cierta situación, sino que también darle vida a esa situación. O sea, por ejemplo, cuando ciertos grupos políticos de una sociedad, por ejemplo, quieren dar a conocer un discurso sobre violencia, inseguridad, por ejemplo, a propósito de una campaña, lo que generan como discurso sobre la violencia, sobre la inseguridad, se transforma en una realidad, independientemente de que, por ejemplo, los datos, los hechos, den cuenta de algo distinto. O sea, cuando uno confronta, por ejemplo, el discurso político de vivir en un país inseguro versus los casos de violencia o inseguridad concretos que se producen, puede haber una diferencia notable. Entonces, el discurso ahí está produciendo una realidad que habla de violencia, de inseguridad para posicionar un discurso político concreto, de un sector. Eso pasa mucho en las elecciones, por ejemplo. ¿Y crees tú que, de alguna forma, está hablando todo lo que tú me estás diciendo a la región de la Araucanía, donde el discurso de nuestras autoridades políticas principalmente ha sido el discurso del terrorismo con respecto al tema de la situación con el pueblo mapuche? No sé si usar la palabra conflicto, porque ya cuando usamos la palabra conflicto estamos creando realidad. Claro, estamos creando una realidad... Porque en otras regiones da la impresión... De que no hay ese conflicto. Claro. Por lo menos este. Y la gente de afuera también cree que como que nosotros estamos acá muy inseguros, no podemos salir prácticamente de la ciudad. Claro. Estamos sitiados, digamos. Porque estamos sitiados y en permanente guerra, así, entre comillas. Bueno, ahí tenemos un caso concreto de producción de un discurso y por lo tanto una realidad, que es el caso de esta región, que permanentemente está siendo referida a través de los medios de comunicación, de las mismas autoridades, como una región en permanente conflicto, que además tiene una cierta estigmatización, porque se habla del conflicto de un grupo. Se habla, de hecho, del conflicto mapuche, por ejemplo, sin poner a los dos actores que están en el conflicto, sino que ya atribuyendo el conflicto a un grupo. Eso es parte, sin duda, de una manipulación, de una construcción de realidad a través del discurso. Y que está tremendamente institucionalizado, porque si uno va al Mercurio y se encuentra con la sección que tiene Mercurio en su versión en línea, que se llama precisamente el conflicto mapuche, o sea, hay una construcción ahí bastante intencionada, que también va a tener su expresión, lo que tú mencionabas recién, sobre, por ejemplo, el tema del terrorismo, porque no cabe duda que la asignación del carácter de terrorista a un grupo o de terrorismo a una situación pone a esa situación automáticamente en una condición de absoluta preocupación y de absoluta, digamos, radicalidad. Esto nosotros lo vemos, por ejemplo, aquí, en Chile, sobre esta región, claramente desde mediados de los 90, cuando estalla una de las primeras manifestaciones, digamos, particularmente en el año 97. Pero, por ejemplo, en la Argentina, donde esto ocurrió recién en el 2017, uno observa que automáticamente el discurso de la ministra Bullrich en Argentina fue decir que este es un acto terrorista, sin siquiera hacer el recorrido que, por ejemplo, aquí se hizo desde los 90 hasta llegar a la figura en Argentina automáticamente, porque de alguna manera ya hay una construcción previa de ese discurso. Y la intención de estos discursos, ¿a qué voy? Porque la definición de terrorismo requiere de actores políticos, ambos actores políticos, uno el Estado, a través de sus instituciones, de sus autoridades, y el otro grupo también un grupo político, es el que comete, digamos, actos terroristas, en las definiciones internacionales. Así es. Pero, sin embargo, el discurso acá es una vez ocurrido los hechos, los conceptos que se usan son de delincuencia y no, digamos, de un actor político que debiera dar paso, digamos, a una negociación. Porque la política trae, digamos, la facultad de poder dialogar. Por supuesto. De hecho, lo que nosotros observamos en la construcción del discurso frente a este tema, en Chile en particular, lo que encontramos ahí es una despolitización de la situación. Es decir, es como un proceso quizás relativamente distinto a lo que venimos conversando, que es apelar a esa condición política permanente del discurso. Aquí el discurso es que con ese grupo no se va a negociar políticamente porque se le desconoce la condición política. Se despolitiza. Y cuando se despolitiza el discurso entramos en otra complejidad más grande. Porque para despolitizar el discurso tenemos que darle otra condición. Y la condición que se le atribuye es la de judicializarlo y criminalizarlo. Entonces, claro, el grupo al cual se refiere este discurso que está siendo despolitizado de parte del Estado, por ejemplo, entonces es judicializado. Entonces lo que tenemos es que cada vez que emerge alguna manifestación, esa manifestación está cargada con la connotación judicial, criminal. Claro. No es reconocido como una actividad política, sino que automáticamente como una actividad criminal. Entonces ahí nosotros vemos cómo opera esta construcción de la realidad a través del discurso, que no es un hecho político, por lo tanto no nos sentamos a negociar, es un hecho judicial que tienen que resolver los tribunales. Entonces se desplaza el discurso de una concepción a otra con fines, digamos, obviamente de poder controlar, digamos, a los grupos, ¿no? Eso es muy evidente. Y quizás, por lo que nosotros venimos trabajando hace algún tiempo, lo que pudiera estar a la base de esto es que lo político y lo judicial, o lo jurídico-judicial, están tremendamente emparentados, digamos, desde el punto de vista de lo que estamos analizando. Por lo tanto, la figura que emerge, sin lugar a duda, a mi juicio, es la figura del enemigo, que es una figura tremendamente más básica, digamos, del discurso. Porque en todas las sociedades, en el fondo, en todas las sociedades, sobre todo desde el punto de vista de los estados nacionales, tienen enemigos. Claro. Y esos enemigos están dentro o fuera de la frontera. Y hay países que se especializan en producir enemigos fuera, Estados Unidos, por ejemplo. Y otros dentro, ¿no? Como en el caso nuestro. Salvo algunas épocas, en general, en general, el enemigo está al interior. Y ese enemigo va a tener ciertas características. Y ese enemigo va a ser un enemigo, obviamente, relacionado con el grupo que se quiere controlar. En este caso, Mapuche. O sea, ese es el enemigo. Ese es el enemigo. Es el enemigo. Y, por lo tanto, nosotros vamos a encontrar un derecho penal del enemigo. ¿Qué calce para esa figura que hemos construido? Cuando hablabas tú de la creación de estos enemigos internos y externos, estamos apelando al miedo, en el fondo, como una medida de control. Estos discursos, ¿cómo se han ido instalando, vamos ahora a América Latina, Carlos, te quiero llevar? Precisamente porque hoy tenemos cambios, digamos, en algunos países, cambios políticos muy importantes. Brasil, bueno, Venezuela está en una crisis importante. Centroamérica también está en otra crisis. ¿Cómo se van desplazando estos discursos? Claro. Bueno, en realidad... ¿Y con el enemigo siempre como...? Sí, claro, siempre adelante, digamos, todos estos procesos políticos que nosotros observamos en América Latina tienen como fundamento ese enemigo que ha sido construido o será construido, digamos, sin duda. Ahora, cuando uno analiza América Latina ya en un sentido mucho más amplio, quizás el concepto que ayuda a entender mucho mejor esto desde el punto de vista incluso del discurso, el concepto de populismo. Populismo en el sentido que aquí hay que ser muy preciso porque cuando uno habla de populismo en Europa... Designamos populismo. Claro, tiene una carga negativa de inmediato. populismo en Europa tiene que ver básicamente con los movimientos fascistas y el nazismo. O sea, lo que hoy día se observa ya que está emergiendo nuevamente precisamente tiene esa carga, ¿no? Pero cuando uno habla de populismo en América Latina el estigma no puede ser tan radical, digamos, porque aquí nosotros encontramos en América Latina populismos de derecha y de izquierda. Porque el populismo parece ser una forma, en América Latina al menos, una forma de concebir la relación política entre ciertos liderazgos y el resto de la sociedad. Entonces, el populismo en América Latina tiene que ver más con una cuestión relacional que con una cuestión previamente, ¿cierto?, definida como derecha-izquierda. Entonces, si uno lo plantea de esa manera y le quita ese estigma de decir el populismo es de izquierda per se o es de derecha per se, se va a encontrar con que en América Latina hay desplazamientos constantes del populismo entre esos dos extremos. Entonces, pasan ciclos donde parece ser que América Latina se va volcando casi por efecto de contagio hacia populismo de izquierda con todas las connotaciones que tiene aquí también, ¿no? Porque tenemos Chávez una figura militar, digamos, con un discurso populista de izquierda pero también tenemos casos de personas, digamos, que levantan un discurso populista muy, muy, muy cercano, digamos, a cierto fascismo, que quizás sea más preciso que decir que seguir cooperando con izquierda y derecha, que es el caso de lo que estamos viendo hoy día con Bolsonaro, con Macri, etc. Es decir, ese ciclo en América Latina uno lo ve constantemente, que va desde un sector y después pasado un tiempo aparece otro sector. ¿Cuál es el patrón común que hace converger esos movimientos populistas? El hecho de cómo se relacionan esos líderes con la población y cómo logran establecer vinculaciones. ¿Cómo logran esas vinculaciones? Yo diría que básicamente a través de un discurso político que apela principalmente a lo emocional. Yo diría que si uno analiza, por ejemplo, de hecho hay un libro muy, muy interesante que habla acerca del proceso y de la campaña electoral de Chávez en Venezuela y constantemente su apelación en el discurso es hacia la emoción. Incluso él mismo reconoce que mucho de los insumos para elaborar su discurso político lo saca del peronismo en Argentina. Uno tiene ningún problema en decir mira, yo me fui más o menos por este camino. Es decir, la apelación constante a las cuestiones emocionales va a ser una de las particularidades del discurso populista al menos en lo que podemos analizar ahora en América Latina. El punto es quién está detrás y cuáles son los intereses que están detrás de esos líderes que tienen ese discurso fuertemente emocional. Que van a ser intereses más sociales que uno podría decirlo así para no entrar en tensiones que a veces es difícil de explicar y cuando los intereses son más hacia cierta clase de élite que es la que se resguarda con los otros liderazgos. Y por lo tanto lo que tenemos y podría ayudarnos a explicar esto también es una suerte de movimiento pendular donde el discurso populista que apela a las emociones es constante pero los intereses que están detrás son los que van variando. El interés social por un lado políticas sociales y el interés de las clases dominantes digamos las élites de los grupos que manejan por ejemplo los recursos económicos en el otro caso. Y eso puede ser lo que permite explicar esas particularidades digamos de ese discurso populista. pero yo no me atrevería a decir que hay más que esas diferencias que ya son sustanciales pero no diría yo que el populismo de izquierda o el populismo de derecha o con esos otros intereses sea particularmente distinto al otro cuando ambos están apelando a una cuestión tremendamente emocional a un discurso de la seguridad de la inseguridad a un discurso del control del orden que son los que hacen que la gente termine votando por uno o por otro. Pensemos nosotros que por Bolsonaro votaron muchos electores de las favelas o de los movimientos de los colectivos LGBT o sea no es que haya sido elegido por un sector digamos que uno asocia con ciertos intereses u otro. Entonces es complejo el análisis en detalle ¿no? porque uno se va encontrando con contradicciones. Estos populismos se asocian siempre a crisis lo digo porque son hoy en día en América central principalmente estamos con países que están en crisis política nuevamente que venían saliendo pero que nuevamente retornan a lo mismo con discursos bien radicales donde la migración por ejemplo es uno de los enemigos externos que tienen hoy en día los países ¿o no? Yo creo que efectivamente si uno por ejemplo analiza las situaciones que están como contexto a los distintos movimientos ¿cierto? populistas que se radicalizan y uno incluso compara el caso europeo con el caso latinoamericano se va a encontrar por ejemplo con que cuando en Europa emergen estos totalitarismos el fascismo el nazismo ¿qué condiciones en ese minuto había? crisis económica fuertes procesos de migración sobre todo hacia el centro de Europa donde esto estalla crisis de liderazgo ¿no? y en América Latina el proceso probablemente sea muy parecido o sea ¿qué hace que ya no que emerja un populismo o un gobierno populista que acabamos de ver en Europa sino que el populismo se vaya de un extremo a otro que sería la particularidad en América Latina ¿qué es lo que hace eso? que eso surja de nuevo crisis económica migraciones porque el discurso de Bolsonaro el discurso de Macri en algún sentido también el discurso de Piñera tiene que ver con un discurso por ejemplo con matices anti-inmigración donde una supuesta crisis económica galopante hay que controlarla el caso de Macri por ejemplo es muy patente su discurso es fuertemente contra la crisis económica que está habiendo el país la inflación etcétera y a poco andar de su gobierno la inflación crece entonces era un discurso digamos más que una propuesta de cómo resolver el tema pero eso hace que la gente pase de un liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner al de Macri siendo ambos discursos populistas la crisis es la que hace ahí la que hace emerger eso que claro que se desplace claro de un sector a otro Carlos bueno quiero que que nos detengamos en el tema de la migración precisamente porque hoy tenemos un contacto especial desde México con Edgar Garrido periodista acá en la Universidad de la Frontera en el tiempo en que Edgar estudió acá en la universidad bueno fuimos compañeros ya lo podemos ver en pantalla tú eras director de la carrera así que te invito también a que lo saludemos desde México Edgar es el periodista fotógrafo de la agencia Reuters que fue premiado con el Politzer que es el premio más o uno de los más importantes del mundo y ya se habla hoy en día que somos que somos que es Chile quien se ganó este premio Edgar bienvenido al café a través de este contacto y te quiero preguntar así porque tenemos muy poquito tiempo ¿cómo fue ese proceso de obtener estas fotografías que han sido premiadas el día de ayer y que hoy te encumbran digamos a un sitial de honor en la fotografía ¿no? Hola Miriam muchas gracias por contactarme hola Carlos ¿cómo estás? qué bueno saber de ustedes y estar en este contacto ¿no? para mí es realmente muy satisfactorio bueno el año pasado nosotros trabajamos durante todo el año cubriendo el tema migratorio en básicamente dos o tres partes una primera caravana que comenzó el mes de marzo hasta abril que fue muy masiva y otra que fue el doble o triplemente masiva a fin de año que comenzó al menos en octubre otro de los aspectos que cubrimos fue bueno visitar muchos los países en Centroamérica Guatemala Honduras El Salvador para descubrir y abordar cuáles son las motivaciones que tienen estas personas para a la hora de viajar ¿no? para emprender este éxodo y otro aspecto también del trabajo que realizamos fue ver qué pasaba con ellos una vez que cruzan hacia Estados Unidos cuáles son las condiciones en las que están donde permanecen antes de ser deportados o de otorgarles el asilo en este caso que ellos van a requerir ¿no? Edgar ¿y cuánto tiempo se tomó para lograr esta fotografía que hoy en día digamos te ha hecho famoso hoy en Chile te puedo contar que el día de hoy 17 de abril eres noticia nacional por esta por esta hazaña por este trabajo que duró mucho tiempo por lo que tú nos comentas y además muestra una realidad que está ocurriendo en este minuto en otros lugares del mundo ¿qué significa para ti Edgar este premio este reconocimiento? en Chile ya nosotros nos ganamos el premio digamos por supuesto que yo comparto este reconocimiento como he dicho también en otros medios con los que he conversado con principalmente pues con mi familia con mis compañeros ustedes ¿no? de la universidad que es una etapa importante en la etapa de formación con mis colegas después que he ido conociendo mi trabajo son todos una parte importante de esto ¿no? yo lo tomé pues con mucha alegría es el reconocimiento no solamente a esta cobertura es el reconocimiento también a un trabajo que he realizado durante ya 12 o 13 años detrás de la migración y y de estos matices que yo comento ¿no? que tiene la violencia mientras viví en Honduras cubrí mucha situación de este tipo entonces es como la guinda ¿no? del pastel que culmina tal vez esta etapa de mi trabajo y ahora pues también me da la motivación para comenzar de nuevo otra nueva etapa me viene de alguna manera a refrescar ¿no? como profesional antes de preguntarte por tu nueva etapa quiero que nos cuentes cómo cómo fue esa fotografía cuál era el contexto qué día qué lugar era donde aparece este niño digamos con esa expresión tan dolorosa digamos bueno yo estaba trabajando en ese momento esta es parte de la segunda caravana yo estaba trabajando en Guatemala desde desde la frontera que tienen ellos con Honduras y el tránsito que hicieron también caminando por todo Guatemala ¿no? y esta foto fue tomada en la frontera ya de Guatemala con México digamos llegando al norte ¿no? desde donde ellos habían salido y este pues lo que sucedió es que en ese momento las autoridades migratorias mexicanas no permitieron el ingreso como en en otros momentos de los migrantes ¿no? donde ellos anteriormente pasaban sin problema alguno en esta oportunidad no producto de muchas presiones que tenían también del gobierno de Estados Unidos cerraron las puertas y muchas familias se quedaron ahí atoradas ¿no? esperando que los atendieran ¿no? ya sea que les dieran el ingreso o que los retornaran a sus países de orígenes pero esperando una respuesta pasaron muchos días que durmieron a la intreperie bajo el sol pasaban días completos durmiendo mal entonces esta es una familia que están con un niño ya el tercer el cuarto no recuerdo bien el quinto día de hacer esta fila y y esperar bueno poder entrevistarse con las autoridades migratorias mexicanas y la gente ya está absolutamente desesperada los niños también ¿no? cansados también ellos son perceptivos de de alguna forma de lo que está sucediendo con su familia de este estrés en el que están sometidos todos ya hay sed no sé cansancio y se juntan todas estas todas estas cosas ¿no? en ese momento Edgar puntualmente la gente que queda atrapada en estas fronteras ¿de qué se alimenta? ¿recibe ayuda estatal? ¿hay solidaridad de la gente que los recibe o que los ve pasar digamos? sí Guatemala por ejemplo como lugar de paso para la gente que viene de Honduras y algunos salvadoreños también que se desvían por Guatemala organiza en la ciudad de Guatemala que es la capital albergues hay ayuda no hay ahí tantos recursos y tantas ONG por ejemplo que ayuden digamos que es un viaje que ellos hacen un poco solos sin embargo Guatemala es mucho más pequeño en su dimensión entonces también demora menos en cruzarlo en llegar a la frontera con México y una vez que logran ingresar a México hay yo diría que hay muchas ayudas hay muchas organizaciones que de alguna u otra manera buscan trasladarlos ayudarlos con alimentación pero de otra parte también hay que reconocer que hay muchos peligros en los que ellos se ven enfrentados pues estas organizaciones no digamos no los pueden proteger en ese sentido la protección surge del momento que ellos se organizan y viajan en grandes grupos es una forma casi natural de protegerse pero las organizaciones en ese sentido no pueden digamos hacer nada contra el crimen organizado y todas estas instancias que existen lamentablemente en ese sentido coyotes que se le llama a la gente que bueno que se ofrece de alguna forma que ofrece y garantiza el acceso a Estados Unidos entre comillas de estos migrantes que en el fondo no son una cosa que traficantes de personas y que lucran con la desesperación y el dolor en el fondo claro se aprovechan de eso no hay una como bien dices tú una desesperación por tratar de resolver su situación rápidamente porque México es grande y el tránsito puede atravesar el país completo puede ser meses entonces hay desesperación el dinero se comienza a acabar con el que ellos pretenden iniciar su nueva vida en Estados Unidos es complejo muchos muchos caen en estas en estas redes además que ellos también saben trabajar bien en ese sentido y es complicado Edgar te quiero felicitar enviar un un saludo desde acá desde Temuco estamos en el Campos Valentín Letelier transmitiendo en vivo el café en este contacto con Edgar Garrido ganador del premio Pulitzer 2019 con una fotografía muy desgarradora quiero dejar a Carlos del Valle que nos acompaña que te va a entregar un saludo y también aprovechar de despedirme de ti y también del programa Carlos si bueno tanto tiempo que no nos veíamos con Edgar desde la época del término de su formación y quizás el inicio también de mi trabajo académico así es que me alegra mucho después de todo ese tiempo poder verlo y escucharlo aquí en este programa que además coincidió todas las cosas se dieron digamos sin intencionarlas para que estuviéramos aquí hablando del discurso poder y además del premio de Edgar de las consecuencias del poder en definitiva Edgar muchas gracias por acompañarnos por darte este tiempo sabemos que hay muchos medios de comunicación amigos dos familias que te han estado contactando durante el día y te quiero dejar un minutito para que puedas enviarle un saludo a tu familia que está Cantemuco también sí bueno ante todo pues agradecer la comunicación las palabras también de Carlos tengo un recuerdo muy bonito de de su gestión como profesor de su inicio como director de la carrera fue siempre un apoyo para mí en esos años así que y mi familia está allá está 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 mi hermana está mi sobrino en Temuco así que también para ello un saludo bueno hablamos constantemente son son mi familia y están ahí presentes todo el tiempo pues y a mis compañeros por la vez de universidad con esto pues me he acercado también o no hemos acercado de alguna manera con muchos ¿no? así que no estoy muy contento es todo lo bueno que gira alrededor de cuando pasan este tipo de cosas Edgar muchas gracias por estar con nosotros en el café Carlos del Valle gracias también por haberte robado unos minutitos de tu entrevista muchas gracias para hacer este contacto en esta sincronía maravillosa que se dio justo en esta entrevista en esta sorpresa que tuvimos acá en Chile con Edgar que nos regaló un Pulitzer para Chile el primero y es desde acá de la Universidad de la Frontera nos despedimos muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo del café ¡Gracias!